Todos me dicen el negro llorona Negro pero cariñoso Todos me dicen el negro llorona Negro pero cariñoso Yo soy como el chile verde llorona Picante pero sabroso Yo soy como el chile verde llorona Picante pero sabroso Ay, de mi llorona Llorona de azul celeste Ay, de mi llorona Llorona de azul celeste Y aunque la vida me cueste llorona No dejaré de quererte Y aunque la vida me cueste llorona No dejaré de quererte No dejaré de quererte No dejaré de quererte Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video.